Este martes, le presentamos a DJ Moralito, un quiteño que con su música impone el ritmo en las discotecas más exclusivas. También, desafiamos las alturas y literalmente volamos por los aires en Madrid. Si no, por ahí nos matamos. ¡Recomendable! ¡Espectacular! Ecuatorianos en el mundo. Este martes, 22 horas, por Ecuador TV.